Seguro que habrás leído que la primera impresión es la que cuenta. Y en mi caso, no fue diferente. Tenía una portada para nada atractiva, ese tacto áspero en los dedos, y un aspecto más bien regordito. Así que, nada, allí me quedé, olvidado en una estantería. Pero todos los libros contamos una historia, y un día alguien se interesó por la mía. La vida nos brinda segundas oportunidades, y esta es la mía. La vida nos brinda.